Y mientras Podemos dirige todos sus esfuerzos en aclararnos cuál es la diferencia exacta entre un inofensivo escrache y el terrorismo fascista de la ultraderecha, el Tribunal de Cuentas parece interesarse mucho más por sus cuentas anuales que por los grafitis asturianos. Asimismo, el fiscal del Tribunal de Cuentas ve indicios sugerentes de responsabilidad penal en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril del año 2019. Por lo visto, las irregularidades detectadas tienen que ver con la contratación de servicios de Neurona Comunidad SL. Esa maravillosísima empresa que nada más constituirse en el año 2019 por las mismas fechas ya señalaba como uno de sus directores al mismísimo don Juan Carlos Monedero. El fiscal, que parece no tener solidaridad ninguna con los pobres acosados por la extrema derecha, apunta a dos tipos de delitos, fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Y todo eso se encontró sola y únicamente en los servicios facturados a Neurona, porque parece ser que su elaboración no está lo suficientemente acreditada. Vamos, que parece ser que no está del todo claro cuáles fueron exactamente los servicios que prestó Neurona a Podemos, ni si lo realizó la propia empresa o si es que lo llevaron a cabo los trabajadores del partido y la empresa solo se limitó a cobrarlos. Y todo ello se ha descubierto sin que el fiscal haya mirado todavía dentro de la famosa caja solidaria. Que el día que lo haga lo mismo le salen de ahí 4 kilos de buenas acciones que 20 maletas de la Delcy. Y claro, nos imaginamos que esto en Podemos no podía ni sospecharlo, porque parece ser que eso de hacer auditorías externas de sus cuentas, de lo cual tanto alardearon en el año 2015, pues en el 2017 decidieron dejarlo para el Tribunal de Cuentas. Unidas Podemos, indecentemente transparentes.